Hoy contamos con el líder mundial a nivel de infraestructura que es del EMC. Para nosotros un partner tecnológico es darle la respuesta necesaria a cada uno de nuestros clientes sin importar de que industria o que se encuentre. T-Line, como hoy lo conocemos, viene del nombre Transaction Line, una compañía que en Argentina el año que viene ya cumple 10 años, pero es una compañía que a nivel regional tiene presencia en países como Chile, Brasil y México y ya en esos países tenemos más de 15 años de presencia local en cada uno de ellos. Tenemos un headquarter en Atlanta y desde ahí la compañía comenzó a formalizar distribuciones de lo que serían almacenamientos y soluciones de backup para el Business Continuity. Tenemos partners de Equalogic y Compellen como nuestros principales aliados en esa primera etapa antes de comenzar la distribución de Dell EMC. Nosotros comenzamos en la etapa en la cual Michael Dell recompra a la compañía. Ahí compra Equalogic y Compellen como compañías de almacenamiento donde comenzamos a tener un lazo por ser nosotros uno de los distribuidores de Latinoamérica de esa línea de producto. Para nosotros fue muy importante haber participado desde el minuto uno de este desafío de trabajar como partner de Dell lo que nos llevó al tiempo de hoy a ser un primer partner multi-country de la región con la categoría más alta que es Titanium. Realmente Transaction Line tiene mucha relevancia para el negocio de Latinoamérica de la marca y es una de las marcas que realmente puede posicionar, comercializar y soportar y dar servicios sobre todo el stack de productos de Dell EMC. Con Transaction Line hacemos muchas actividades con nuestros clientes estratégicos los invitamos a participar de vías tecnológicos donde mostramos nuestras herramientas, nuestras soluciones que pueden ayudar a mejorar el día a día de nuestros clientes a crecer y caminar el camino de la transformación digital. Nuestro foco está orientado al segmento corporativo trabajamos todo tipo de compañías industria, banca, medicina, etc. Y hoy por hoy nuestro principal objetivo es llevarlos hacia la transformación digital en acompañarlos desde el proceso actual hasta el proceso que se viene donde bueno, hoy se habla mucho de soluciones de distintos tipos como la nube, en la cual tenemos que hacer consciente a cada cliente, a cada empresa cuáles son las ventajas y las desventajas de poder subirse a esta transformación que estamos viviendo actualmente.